Y es por ti, Venezuela, que canto esta canción. ¡Hey, Venezuela! Y continuamos con más de nuestro invitado especial, José Paredes. Él nos estaba comentando en el segmento anterior de ese objetivo que tenía la coalición, esas ayudas, esos asesoramientos que daban a toda la comunidad hispana. Y nos estabas, nos ibas a comentar otro aspecto. Debe decir que por años, varios años, estuve trabajando con lo que es la Cámara de Comercio Hispana, como el Chairman del Board, ¿entiendes? Entonces, pues, ahí me daba a mí la posibilidad o me daba la habilidad de poder ver las necesidades de nuestra comunidad, que se pasaba más allá de solamente negocios, ¿entiendes? La Cámara es excelente, exquisita en lo que hace, pero eso es lo que hace, ¿entiendes? Solamente eso es lo que hace. Y por lo tanto, tuvimos la necesidad porque nos llegaban personas pidiendo varios tipos de ayudas y nosotros, pues, no podíamos abarcar esa ayuda porque no estábamos enfocados en ese tipo de ayudas, ¿entiendes? Y de ahí nace esa inquietud, ¿qué tal si hacemos una coalición donde todos podamos acudir y todos podamos tener una silla en la mesa? Bueno, y eso es lo importante, que esas situaciones que a veces son tan lamentables, esas necesidades, pues, surja algo positivo y esa ayuda es lo ideal para poder ayudar, pues, a la comunidad. Y también queríamos hablar un poco de algunos eventos que ustedes van a realizar próximamente, en donde, bueno, van a hacer algún tipo de reconocimiento. Queremos que ustedes, pues, puedan, ustedes hablen un poco acerca de ello. Bueno, estamos invitando a toda la comunidad que vengan y apoyen. El primer evento que hemos hecho, lo vamos a hacer ahora el 26 de julio, viernes a las 7 de la noche, y vayan a nuestra página, y vayan a la página de Facebook, y van a ver todos los detalles. Él se llama Héroes, Héroes Hispanos. ¿Qué pasa? Interesante. Que habemos muchos de nosotros que hemos estado por años, ¿saben? Y nos conocen, conocen nuestra trayectoria, nuestro caminar, nuestras altas, nuestras bajas. Como todos. Conocen nuestras virtudes y nuestros pecados. También. Hablan bien y hablan. Como seres humanos. Como seres humanos. Pero hay muchas personas que en esta comunidad están sirviendo a la comunidad en el anonimato. Y no se les conoce, no se les conoce, no se les agradece, no se les hace el reconocimiento que se merecen. Nosotros hemos decidido hacer este evento que se llama Héroes Hispanos. Si vamos a buscar, ya tenemos, ya pusimos la lista de estas personas que van a ser festejadas. Ok. 11, son 11. Personas que van a ser reconocidas en cuanto a lo que han hecho, están haciendo por nuestra comunidad hispana. Personas que a mí, tú dirás, yo no la conozco. Bueno, ese es el punto, ese es el propósito. Claro. Quizás tú y yo no la conozcamos. Claro. Pero esa persona en un momento dado ha afectado nuestra vida. Por el bien que le han hecho a nuestra comunidad, por el servicio que le han prestado a nuestra comunidad, sin que tú y yo la conozcamos. Y muchas veces la misma persona dice, pero eso es algo normal. Es algo de verdad que tiene... Como que alguien se ha fijado. Sí, exacto. Porque a veces, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero cuando uno da, a veces hay personas que le gusta dar más que recibir. Se siente esa satisfacción al momento de poder ayudar a alguien. Uno nunca está esperando nada. Sino que uno lo hace... Y fíjate, y él espera, exacto. Uno hace y uno no espera que te... Exacto. O sea, que te vengan y te vuelvan a ofrecer. Los favores se hacen y no se cobran, como dicen, ¿no? Pero nosotros reconocemos, vaya, a estas personas porque hemos visto su trayectoria a través de los años. Hemos visto cómo han servido a nuestra comunidad. Hemos visto el sacrificio personal. Tú sabes que cuando uno se envuelve, cuando uno es hasta cierto punto un poquito público, ¿no? Sí. Porque el tiempo es primicia. Sí. El tiempo, vaya, no lo... No. A mí me reclaman, me dicen, ay, pero tú no estás aquí, tú no fuiste a este evento. Ajá. Hoy mismo me reclamaron. Bueno, o sea, nos pasa lo mismo. Me reclamaron, hoy me dicen, pero tú no estuviste. Digo, espérate. Ajá. Y tú no te enteras. Sí, es verdad. Tú no te enteras. Tú no sabes el impacto que ellos están teniendo, no solo en nuestra comunidad, sino también en muchos de nuestros países. Hay personas que están ayudando. Ahora salió la noticia con esto del tráfico de muchachitas por sexo, ¿no? Sí. Y hay personas, una de estas personas que nosotros vamos a presentar como héroes hispanos, ella ha estado trabajando para ayudar a este tipo de víctimas, jovencitas que las están sacando de ese ambiente, ¿no? Y nadie la sabe, nadie lo sabe. Y está trabajando con las muchachas hispanas para sacarlas de ese ambiente. Y siempre lo he dicho, ¿no? Porque una palabra o un abrazo o una palmadita te puede cambiar la vida. Muchas veces nos sentimos mal y llega alguien y nos da como ese entusiasmo, ese ánimo. O nos dice una palabra y nosotros volvemos a tomar aire y volver a tener como una esperanza, ¿no? Pero es que esta persona mira lo que me dijo y realmente está reconociendo que yo hago algo o me dijo que bien lo hiciste. Y eso es tan importante porque a veces lo dejamos a un lado y precisamente somos seres humanos y ese reconocimiento muchas veces es más importante que la parte económica. O sea, tiene que haber un equilibrio. Correcto. Porque obviamente trabajamos y necesitamos cubrir nuestras necesidades. Correcto. Pero también esa parte como seres humanos es tan esencial y podemos cambiar. Son personas que no andan buscando ser reconocidos. Exacto. Son personas que están trabajando, voy a repetir, anonimato, llevan trabajando mucho tiempo, años. Nadie las, muchas de ellas nadie las conoce. Lo que pasa es que se ha corrido, conoce de ahí, bueno, esta persona lleva trabajando por años haciendo esto para nuestra comunidad. Y entonces eso es lo que nosotros queremos hacer, honor a quien honor se merece. Esta persona se merece en ese reconocimiento. Esta persona, aunque tú dices, y hemos hablado de eso, ¿no? Una sonrisa. Mira, somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Claro. Y aunque tú y yo digamos, no nos hace falta que nos hagan, nos digan. No, sí. Pero de vez en cuando que nos den una sonrisa, que digan, mira qué buen trabajo estás haciendo, eso cae bien. Sí, porque a veces también es lo contrario, ¿no? Tú puedes hacer todo bien, pero haces algo mal. Ya. Lamentablemente ya. Por una, sí, entonces a veces, bueno, nosotras a veces cuando nosotras hablábamos, nosotras, mira, pero no te puedes olvidar todo lo que hizo esa persona anteriormente. Fue alguna falla, ¿por qué no hablas con ella? Llega a un acuerdo. Porque no te puedes olvidar tampoco de todo lo que hizo esa persona por ti en equisituación. Correcto. Entonces, ese reconocimiento es tan importante, y no solamente en todo, en el hogar, en el trabajo, con tus compañeros, con tu pareja. Ese reconocimiento nos da esa fuerza. Entonces, vamos para seguir adelante, para alcanzar eso que tanto deseamos. Y la depresión es algo, a veces, bueno, la depresión sabemos que hasta nos lleva a cometer cosas que no debemos de hacer. Y a veces esa palabra puede salvar a esa persona. Y ya me deciste, yo trabajo, durante el día yo trabajo para un psiquiatra, ¿entiendes? Y tú te asombras del tipo de persona que entra por esa puerta. Gente simple, pero hay gente profesional, hay todo tipo de personas, ¿no? Sí, sí. Pero, anyway, si yo quisiera hacer énfasis el 26 de julio, 26 de julio a las 7 de la noche, para más información, entre a nuestra página, va a haber una recepción. Ok. Después que termine el evento, lo vamos a hacer en Delicias Colombiana. Ah, mira. Y vamos a estar ahí. Así que, gracias por la invitación. Ay, no, de verdad, pero quiero decirle pues a la audiencia que por favor asistan a toda la comunidad apoyando a toda nuestra gente, a esos héroes que van a estar allí, reconociendo esa labor, ese trabajo que están haciendo. Y a ti, José, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Pero vamos a continuar con otro segmento, pero quería agradecerte tu participación. Gracias. De verdad que es muy importante esa información que estás dando. Vamos a unos cortes comerciales y enseguida regresamos con más. Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy? Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy?